Muy buenas a todos en Gitos Traibar, bienvenidos de nuevo a RaceRoom. La carrera de hoy tiene un contexto especial. Y especial de verdad porque nos jugamos la victoria contra el número 1 del ranking de rating de RaceRoom. Poca broma, ya sí, muchas R's, lo sé. El número 1 mundial, José Luis, no sabemos apellidos, es José Luis. Número 1, top 1, el que más rating tiene del mundo de la ranked de RaceRoom. Así, ha llegado el momento de poder pelear con él. Una persona que te saca un segundo en quali, tú estando segundo. Es decir, de normal cuando coincido con él, esto pasa así. Yo hago segundo, él me saca un mundo y yo le saco bastante tiempo al tercero. O sea que yo no voy lento, pero es que él va muy rápido. Pero ha llegado el día, ha llegado la combinación en la que no sé por qué. Pues estamos un poquito más igualados, estoy un poquito más cerca de él y le puedo disputar la victoria. Así que, sin más dilación. Os voy a recordar que estoy todas las tardes en Twitch, si tenéis enlace abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, os dejo con esta carrera en Suzuka con el F4. Disputándonos la victoria con José Luis. Por lo menos estamos en el segundo de José Luis, ¿vale? Y ya estamos como siempre, le saco bastante tiempo al tercero, soy el segundo. Y José Luis me saca un mundo, porque me ha sacado ocho décimas. Así que vamos a ver, vamos a ver primero la gasolina de carrera, para que no se me... Y luego, a ver si puedo seguir a José Luis, por rebufo. Por rebufo. Que está la cosa complicadilla. Vamos, segunda posición. En cuanto a caer esta carrera, ya nos vamos a la F3, gente. Dile adiós a José Luis. Seguramente sí, voy a intentar hacer todo lo posible para seguirle. Porque si no nos quedaremos en tierra de nadie, la carrera va a ser un poco aburrida. Así que voy a intentarlo, de verdad, voy a intentar hacer lo mejor posible. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno. Pues vamos allá. Cuatro segundos. El duelo con José Luis está servido. Vamos. A ver si somos capaces. Navos. Y sí. Enrique. Sí. Mal momento para el mensaje largo, tío. Pero muy mal momento. No puedo alertar. A ver, cuidado. Cuidado, José Luis. José Luis cometiendo un error. No me lo creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás. Vale. ¿Dónde está? No me lo creo. El top 1. El top 1 del ranking mundial de Race Room cometiendo un error. No me lo creo. Bueno, a ver. Concéntrate, Star Vicky, que lo tienes detrás. Es tu oportunidad de... Es tu oportunidad de ganar a José Luis. Tengo que aguantarle... Más de... 12 más 1 minutos. Bueno, espectacular. ¿Cómo ganar al top 1 mundial del ranking de rating de Race Room? La película. Vámonos. Full focus. Estamos hablando de que el que llevo detrás es 8 décimas por vuelta más rápido que yo. 8. 8. 8. Vamos. Está muy cerca. Está muy cerca. Quiere atacar. Está al acecho. Quedan todavía 11 minutos. Estoy un poco tenso, sí. Estoy un poco tenso. Porque... No creo que tenga otra oportunidad esta tarde. O nunca más. Tenga, ganar a José Luis. Y aquí estamos. No. Ay. Ay. El objetivo. Ay. 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 No puedo hablar Si hablo la voy a liar Ay madre que bien Aquí en esta curva salgo mejor que él Pero espérate que detrás está McAllister Detrás está Que lo tengo ahora A ver en esta curva por dentro ¿Puedo aguantarlo? ¿Qué será en segunda esta horquilla? Clear, clear, clear Hasta detrás Buf, que presión chaval Si no, no No, él es la mejor que yo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Debe estar pensando Madre mía Qué tapón Qué tío más lento Incident en sector 1 Sector 1 Sector 1 es yellow Sector 1 es clear Ay, ay José Luis, que yo soy uno más pronto que él Que tú José Luis Perdón Sería correcto dejarlo pasar Pero qué dices ¿Cómo le voy a dejar pasar? Si se lo deja pasar Si lo dejo pasar Se escapa No, no Lo que tengo que hacer Es intentar que no pase ¿Por qué sería correcto Dejarle pasar? No, hombre No Hay que aguantar como sea Pero como sea Yo aquí por fuera tengo ventaja Por eso Creo que por eso No está pasando O está esperando a que nos escapemos De Vamos Bueno, bueno, bueno Te quito el rebufo, José Luis Lo siento Lo siento, José Luis Ten minutos Vamos Corre Corre Straddy Uff Cinco minutos quedan Cinco minutos De tensión De intentar aguantar A José Luis detrás No me lo creo Ni yo Vamos Vamos José Luis Un tipo que va Eso Que está top 1 Del ranking mundial Que me ha sacado Ocho décimas En quali Y que Está esperando Su momento Sabe que frena Mejor que yo Podría atacar En la frenada De la chican Yo aquí Le quito rebufo José Luis Lo probé Hay que aguantar No he llegado No he llegado No he llegado No he llegado Bueno Si podría llegar Pero no he llegado No he querido llegar Sector 2 es yellow No he querido llegar Vamos Vamos Ahí frena mucho mejor Que yo Quedan 3 minutos Hemos salido bien Hemos salido bien Un poquito de aire Vamos Vamos Está cerca Hemos salido bien Hemos salido bien No se lo esperaba No se lo esperaba Es la primera vez Que hago esa chican Saliendo así No se lo esperaba Vamos Vamos a tope Vamos Vamos La horquilla La horquilla en el segundo la horquilla sales mejor un minuto, quedará otra vuelta quedará otra vuelta, tenemos a José Luis a ocho décimas José Luis que ha hecho un 2.05.0 en Quali me ha sacado ocho décimas en Quali y ahora lo tenemos a un segundo, va a quedar una vuelta más vamos una vuelta más gente un minuto, va a quedar un minuto, va a quedar un minuto, va a quedar Lo mantenemos Se acerca un poco Ay madre que está medio segundo Venga, venga Hemos derrapado un poco ahí Está a medio segundo Podría llegar a la última frenada Ojo Puede llegar, va a llegar Última frenada Hay que aguantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por una vez! ¡Por una vez, José Luis! ¡Por una vez! ¡Hemos ganado a José Luis peleando con él en pista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esto se merece unos donos, José Luis No te vayas Haz unos donos conmigo Haz unos donos conmigo, José Luis Se ha ido Se ha ido ¡Dios! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!